Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado ExoRoom Vale, y nada más comenzar, pues nos aparece aquí para elegir el idioma Tenemos un montón de ellos a elegir, yo voy a dejarlo aquí en español Confirmamos y ahora nos pide el nombrecillo de personaje Vale, introducimos, aceptamos, vale, sí, dejamos la silla mismamente Vale, selecciona un club, vale, uno cualquiera Aceptamos, confirmamos, cuenta está registrada, bien Cargando, clickeamos en la pantalla Cuanto más perfectos sean tus resultados, mayor será tu puntuación Azmorra de oro, modo fase, vale, cerramos los anuncios Logro en diario de mil moneditas, aceptamos Hola soy do de Exo A ver, clickeamos por aquí, tiki 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 Venga, sígueme Y dice que nos va pasando ahí la conversación Usa tesoros para conseguir puntuaciones altas A ver Personaje, vale, vamos a hablar sobre el juego Ahí entramos Voy a enseñarte cómo se juega Prepárate Hay una gran variedad de objetos en el juego Bien Los caramelos te darán puntos Las monedas plata te darán oro Y las monedas oro te darán mucho oro Vale Los caramelos telares te darán muchos puntos Bien, prepárate para esquivar los obstáculos Vale Salta para esquivar Bien Muy bien Cuidado, hay una trampa enorme Esquivarla con un salto doble Bien Ahora toca Balancearte Ves la zona de balanceo Cuelga un micrófono En las alturas Y sobrevuelo la trampa Bien Vamos a saltar Damos al micro Bien Hacho Saltamos Micro Bien Vale Ahora te voy a explicar los objetos La poción del gigante estará gigantesco El imán atrae los objetos Y el objeto turbo Para que corras más rápido Necesitas objetos para conseguir una puntuación alta Cuau, veo que has recogido todas las letras Vale Vamos al modo tiempo de bonificación Venga, vamos Onus Time Puedes ganar más puntos y oro durante el tiempo de bonificación Toca la pantalla para subir Y suéltala para bajar Vamos a probar Vemos que es bastante simple Nos hacemos más grandes Y mancete Eh, se ha caído ahí Supera el tiempo de bonificación Y vuelve a la tierra Y ahí vamos Estas son las reglas básicas del juego Bien Prepárate para correr A la velocidad de la luz Vale Ahora que ya dominas los controles Vamos a empezar por el modo fase Modo fase Ahí tenemos nuestro primer nivel Esta Sufera una fase Supongo que las primeras serán facilitas Ponte una vestimenta para aumentar las habilidades del personaje Bien Misión Esta es la misión actual Estos son los PS restantes No podrás correr sin PS Esta es la distancia que queda por recorrer hasta el destino Vale Vamos aquí Nosotros nos va bajando la vida Por el momento pues eso Sin mucha complicación Vale Vemos que eso si les caemos encima se rompen Eso no lo sabía Y ahí llegamos a la meta Primero nivel completado Como vemos pues Muy sencillito Felicidades Recibido la recompensa de la misión 1 de la fase 1 Mira tu recompensa en el botón Vale Recompensa de estrellas del episodio Puedes conseguir una recompensa Por cada estrella que consigas en el modo episodio Vale Vamos para atrás Vale El modo clasificación Es un modo en el que puedes jugar con usuarios de Sorum De todo el mundo Vale En este momento Te esperan más aventuras Y tal Esperamos Vamos a jugar al modo clasificación Modo clasificación Bueno Ahí vemos el ranking Mi personaje de nivel 1 Mejor puntuación 0 Vale Iniciamos Supongo que será el objetivo De llegar lo más lejos posible Pero bueno Acabamos de empezar a jugar Yo creo que es un poco Suicida meterse aquí Vale Recoge las 26 estrellas del abaceladario Para entrar en el modo frenético Bien Ahí vamos Piribi Piribi Bueno Al principio supongo que irá más fácil Después irá poco a poco Volviendo más complicada la cosa Y manzete Bien Seguimos aguantando Pero lo que sí que se está bajando Ah mierda No he usado No he usado el gancho No he usado el gancho Se me acaba de ir la olla Tenía que haber usado el ganchito Ahí el micrófono este Vale Bueno Por el momento Seguimos de nivel Y para testar está bien Aunque yo no me metería aquí por el momento Iría más bien a misiones normales Y una vez que cojamos ya más maña Ya sí que meternos aquí contra otros A ver hasta dónde conseguimos llegar Vale Diviértete Vale Eventos para ver eventos Buzón Tatatata Pues ahí vestimenta Emblemas En el buzón tenemos aquí cuatro Vale Recibir todo Completa recompensa tutorial Recibimos A ver Abre un webin este Que le cuesta Y otra Perlífera Vale Esta mina al tope Una llavecita Mensual Colisión Emblemas Vale Sorteo gratuito Una vez diez Una vez cincuenta Vale Vamos a ver Vestimenta No creo que tengamos aquí Una gran cosa Por el momento Vemos aquí Podemos comprarle gorritos Pelo Cara Vale Poco a poco Podemos ir comprando Según vayamos juntando Vemos ahí lo que tenemos Vale Voy a ir a modo fase Y vamos a ir avanzando Por aquí En principio Vemos también que tenemos Modo fácil Normal y difícil Tenemos que pasar También las tres formas A ver Cargando Y tiki Venga Concho No me fijé yo En la bala esa Y me la he comido Pero bien Pero bueno La tenemos completada Misión Comete sesenta caramelos Bien Estrellita para nosotros Aceptamos Aceptamos Lo que sí que Por ejemplo Podemos venir aquí A la anterior Y pasamos aquí Y pasamos aquí a Modo difícil Comete ochenta caramelos Vale Pues damos a start Yo creo que deberíamos ir así Hacer tres estrellas Y en caso de que no pasemos alguna Pasamos al nivel siguiente Bien Ahí vamos Comete ochenta caramelos No deberíamos tener problema Pero bueno Nunca se sabe Ahí lo tenemos ya Completada la misión Perfecto Otra estrellita más Para la colección Aceptamos Aquí subimos de nivel Veinte gemillas Aceptamos Aceptamos Venga Vamos a hacerla De tres estrellas Aquí vemos Que si juntamos Diez estrellas Veinte estrellas Sobre treinta estrellas Pues Nos dan regalitos Y aquí tenemos ya Uno de cincuenta estrellas Vamos a por la última Acaba con tres monstruos Bueno Esto ya se pone más complicado Tenemos que Ajustar bastante el salto Para caer justo encima tres Pero bueno Vamos a intentarlo igualmente Sobraos Sobraos Pensaba que iba a ser más complicado Sin problema Vamos a ver Acabado ahí con cinco Lo cual podemos continuar ya Y pasar a la siguiente pista Pasamos a esta Salta veinte veces Ya podemos estar Ya podemos estar dándole al botoncillo De saltar ahí Un buen rato Y lo peor es que tenemos que tener cuidado De no caernos Piqui piqui Por suerte también aquí Tiene bastante saldito Esta Mierda Muy Muy pronto La voy a saltar Comida Pollos Pollos Siete Dieciocho No No me ha dado tiempo Dieciocho Vale Tengo que saltar más veces Vemos que Me han faltado tres Me han faltado tres Con lo cual Hay que repetirla Para poder sacar Después eso Las dos estrellitas La segunda estrella Tocable por aquí Vamos a start Eso sí Tenemos que ver la estamina Que nos queda muy poquita La estamina bola Creo que va a ser Lo que va a dar más problemas El tema de la estamina Las carritas que le manda ahí A veces No, no, no Uf ¿Por qué poquito? Vale Completada A paseo Ya tenemos la segunda estrella No hemos cogido una gran cosa No hemos cogido Ni Mucho dinero Ni nada Pero Nos ha dado para Completar aquí La misión Que era el objetivo Y bueno En principio Pues Nada más Y lo voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales Gracias por ver el video